Oh, 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 oh. Yo vengo de una tierra, de bonito el cielo, que huele a canela, tomillo y romero, libre como el aire, libre como el viento. Y ganadita no soy, que canto, que canto, que me voy a bailar, Vamos, 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 empiezoANG by 받�도 community, compa Y para domision de sol y pecar soportante que pueda bailar Vamos, 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 empiezoANG by dando community, compa Jaire, jaire, da me tu peso Jaire, jaire, de cadávera Da, jaire, ta me tu peso Ay, 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 amén Tan obreo de puro sentimiento Toma tanto la vida cambiando los tiempos Toma tanto la vida cambiando Toma tanto la vida con la vitalidad Toma tanto el corazón Toma tanto la vida Toma tanto la vida ¡Suscríbete al canal!